¿Qué tal? Acabo de llegar de la calle. Me ha llegado este paquete enorme de Brasti. Dentro de 10 perfumes, hoy voy a abrir este paquete aquí con vosotros. También he ido a comprar y compré... A ver si aquí hay algo interesante. Mira, compré unas fresas. Ahora es temporada de fresas y sale muy bien de precio. Y también compré una Coca-Cola de vainilla. Bueno, esta que venden en países británicos que aquí en alguna tienda española se encuentran. Y también compré este perfume de Aldi para chicas porque tengo pendiente en el canal un vídeo con los nuevos clones de Aldi para chicas. El vídeo para chicos ya lo tenéis en el canal. Te dejaré por aquí la tarjeta. Entonces, ahora voy a quitarme las gafas, me arreglo un poco y volvemos porque las fresas las dejamos para después. Vamos a abrir esta gran caja de Brasti para darte a lo mejor nuevos consejos de compra. ¡Quédate, que te lo cuento! Bienvenidos a Acqua di Joliver. Experiencias olfativas, yo soy yo. Voy poniéndome serio porque hoy abrimos una caja con perfumes, entonces el tema es muy serio. Y además son los perfumes que gustan a vosotros. Estos baratos que valen menos de 20 euros, cada uno de ellos. El total de la compra ha sido de 121 euros, incluyendo el seguro de Brasti, los gastos de envío. También te dejaré, como siempre, en caja de descripción, el enlace con todos los productos que voy sacando. Si queréis echarle un vistazo. Este unboxing lo voy a hacer distinto porque a veces improvisaba. De hecho, tengo muchos unboxings en el canal y casi todos son totalmente improvisados. Me llega la caja y empiezo a abrir. Esta vez tengo chuleta porque me he dado cuenta que a veces saco perfumes y no me acuerdo de qué va. Y no puedo probarlos todos, probaré un par hoy. El resto, aquí tengo todas las notas y más información de todos los perfumes que he comprado con este pedido. Hace mucho tiempo que no hago un unboxing, creo que el último fue en diciembre. El unboxing de Navidad que era dedicado a perfumes árabes. También te dejo aquí la tarjeta por si quieres recuperarlo. Entonces, estoy emocionado tanto como vosotros. Espero que se os haga la boca agua. Y una vez más, cuando hago estos unboxings, digo que todo va a ser en directo. A no ser que pase algo que tengo que interrumpir sí o sí. Perdonad si a veces escucháis algún ruido. Vivo en una comunidad de vecinos y a veces se escuchan portazos. También hay que decir que yo tengo la culpa de estos ruidos porque cuando grabo mis vídeos y empiezo a chillar. Suscríbete al canal y tal. Seguro que he dado más de un susto a mis queridos vecinos. Entonces, no le quiero echar la culpa. También tengo mi fauna, que están siempre liándola cuando menos tienen que hacerlo. Y bueno, os digo todo esto por perdonar si escucháis algún ruido raro, pero intentaré no cortar el vídeo. También la caja la tengo aquí y si algún día abrís un canal de YouTube y queréis hacer un unboxing, os aconsejo utilizar estas tablas para planchar porque van genial para apoyar cajas y que tú sigues estando en la cámara. Ya que estaba, podía haberle repasado un poco la camisa, sobre todo en esta parte, pero no tengo tiempo. Ahora mismo, luego ya la pongo a la lavadora y ya está. Abridor de vino, compañero de unboxing y voy aquí ya he quitado la etiqueta con mis datos porque sé que me queréis mucho y me vais a enviar un millón de euros y después tendré problemas con hacienda. Voy, como siempre, a cortar aquí la cinta en las aletas de la caja. Yo creo que lo mejor es aquí, antes de aquí. Qué bonito este ruido, qué bonito este ruido. Ahora hacemos un corte también en los laterales. Mejor que lo apoyo porque si no aquí se me van a caer volando y va a ser un unboxing divertidísimo con 10 perfumes en el suelo. Y seguimos. Y ya está abierto. Entonces, ya tenemos la caja. Ahora os enseño un poco cómo viene empaquetado, que siempre da gusto porque Brasti, la verdad, así como Lotino, lo hacen muy bien esta parte del trabajo. Y está todo así. Así, o sea, papel burbuja encima verde y luego hay en cada caja o cada dos cajas normalmente. Está protegido con papel burbuja también con la cinta de Brasti. Entonces, hoy tendremos que abrir mucho. Sacamos todo esto. Hay bastante y esto también está muy bien. Y los guardo muchos de ellos porque si luego vendo algún perfume van bien para proteger las compras de los usuarios que me compran. No suelo vender mucho, pero a veces pongo algo en Wallapop. Y aquí tenemos los varios paquetitos. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. O sea que todos, menos dos, todos están empaquetados individualmente. Vamos a verlos así más o menos. Se ve. Sí, se ve. Y también está el ticket de compra. Yo ya me había apuntado los precios en mi chuleta, pero aquí tenemos una prueba más de lo que he pagado para recordarme. Entonces, empezamos abriendo el primero, que es este de aquí. Y es un perfume de una colección que me encanta, que creo que está descatalogada esta colección. Pero hay alguna referencia que se sigue encontrando por Notino, por Brasti y por alguna página más, pero tampoco muchas. Lo bueno de Brasti Notino es que se encuentran perfumes que es imposible encontrar en otro sitio. De hecho, todos los que he comprado hoy es imposible encontrarlos en perfumería. Hay que, quizás uno se encuentra, los demás no. Son todas compras a ciegas, también lo quiero decir. Entonces, el primero que saco es un perfume de Ferrari, Radiant Bergamot. Es una colección que me encanta. Si habéis seguido el canal y habéis visto que compré en su día, este de Higo, Noble Fig. Y es un perfume, tengo pendiente la reseña de este perfume, pero tengo que utilizarlo más antes de poder hablaros bien de él. Hay un vídeo con perfumes con Higo donde lo saqué, donde he hecho las primeras impresiones. Pero estamos pendiente de... Bueno, estoy pendiente, porque aquí estoy solo tampoco, parece que tengo un equipo. Queda muy bien, pero estoy solo. De probarlo mejor para reseñarlo. Y de esta misma colección, aproveché que estaba a muy buen precio para comprar esta Radiant Bergamot. De este perfume habla muy bien. Aquí sí que saco la chuleta. Es un perfume del 2016. Lo pagué 16 euros con 21. La perfumista se llama Melanie Carestia o Carestia. Y las notas declaradas son bergamota, jengibre, limón. Me recuerdo un poco el rollo Dior Home Colón, quizás. Nuez moscada, romero, geranio, musgo, patchouli, ládano. Notas brillantes, notas veraniegas. Se llama Radiant Bergamot. Me imagino que la bergamota va a ser el protagonista principal de este perfume. No, de este no, esto es Ligo. De este perfume. Y no sé, me parece un buen producto. Además de Ferrari, que creo que aparte algún básico que quizás es un poco justito. Esta colección la he hecho muy bien. También es un perfume de lavanda, de ámbar, de cuero, de vitiver. Yo poco a poco intento comprarlos. Pero siempre va a ser más difícil y los precios suelen cambiar mucho. Los compro socio y lo encuentro debajo de 30 euros. Creo que el de Igos lo pagué 35 en su día. Pero porque me gusta mucho el Igo. Los otros estoy intentando conseguir los más baratos. Además, este año tenemos Charles Leclerc y vuestro Sainz, Carlos Sainz Jr. Y esperamos que Ferrari por fin, después de muchos años, empiece a ganar algún título. Como mi Milan, mi equipo de fútbol. Que también parece ser que se está levantando. Pues Ferrari y Milan. Mis equipos deportivos. Y le dedico a este Ferrari, Radiant Bergamot. Esperando que esta temporada gane en algo. Este no lo voy a abrir hoy. Lo voy a abrir en otro momento. Porque tengo mucho que hacer. Pero aquí lo tenéis. Ferrari, Radiant Bergamot. Seguimos. Y voy haciendo espacio. Con el próximo perfume de hoy. Que es este. No sé cuál es, sinceramente. Aquí es negro. Ah, vale. Ya sé cuál es. Este es un perfume un poco misterioso. Porque no encontré ninguna información en Fragrantica. De hecho, es el único perfume de los 10 que saco hoy. Que no hay nada. No hay la ficha en Fragrantica. Y lo compré por curiosidad. Porque a veces cuando estoy en Brasti. Para rellenar el carro. Pongo cosas que me llaman la atención. Este es un perfume de Police. Que se llama Gentleman. Este igual lo sacamos. De la caja. Es un perfume que tiene las notas. Aquí lo tengo. Es del... No, el año no lo tengo tampoco. Porque hay muy poca información. Lo único que tengo son las notas que encontré en Brasti. Pero son un montón. O sea, aquí puedo estar media hora solo leyendo las notas de este perfume. Muy rápido. Lleva bergamota, cardamomo, limón, mandarina, pimienta. Árbol del pomelo. De hecho pone toques del árbol del pomelo. Pequeños toques. Azafrán, membrillo, tabaco rubio, geranio, almizcle, abatonca, sándalo, cedro, patchouli, vetiver, musgo de roble. O sea, esto tiene que ser un mix atómico. A lo mejor es el perfume definitivo. Police Gentleman. Pero huele a todo y nada, ¿no? Leyendo las notas. ¿A que sí? El cardamomo es una nota que normalmente sobresale en una composición. Y aquí tenemos el tabaco también. La pimienta. Tiene pinta... Luego un fondo de albatón que es sándalo. Tiene pinta que son estos perfumes especiados. Que la parte de mandarina, limón y bergamota. Sea simplemente un arranque al principio para darle un cierto frescor. Y que después se va oscureciendo un poquito. Pero os digo simplemente leyendo las notas. Yo esto nunca lo probé en mi vida. De hecho nunca lo había visto. Lo pagué muy poco. Ah no, tampoco. Bueno, 13,19. Sí, muy poco. 13,19. Y el problema que tengo ahora mismo... No, ya sé. Que no conseguí abrirlo, pero sí. Vamos a ver esta botella. Bueno, el tapón ya ha salido. O sea que... Que he comprado. Que he comprado. El perfume definitivo. Ya me se me quedó el tapón en la mano. Y... Quiero especificar que estoy de bromas. Ahora Andrés ha sacado un nuevo perfume. Y tengo muchas ganas de probarlo. Porque estoy seguro que va a ser muy bueno. Porque como todas personas inteligentes. Seguro que habrá trabajado en el último año. Para mejorar las cosas que han fallado un poquito. Según muchos del croxato. Y estoy seguro al 100%. Lo digo sinceramente. Que va a ser un perfumón el próximo de Andrés. Así como voy a pedir mañana... Bueno, no sé si se puede ya pedir. El de Antonio. En Eroli Nostrum. De Fragranceando. También lo voy a pedir. Porque Antonio es un tío de puta madre. Y el perfume tiene unas notas que me encantan. Estos dos perfumes lo voy a pedir seguro. También he pedido el de Javier Orgaz. Que me llegará a mediados de mayo. Y haré también reseñas. Entonces... Suscríbete al canal si no lo has hecho. Activa la campanita. Perdonar el susto, mis queridos vecinos. Pero... Si, algún portazo ya me he vengado con adelantación. Vale. Aquí la botella. Aparece como estas cantimploras para poner whisky. Que usan los cowboys. Un águila con el símbolo de police. Police gentleman. Ya os digo. El tapón... No aguanta. Ah, sí. No, no aguanta. No aguanta. Tiene una posición. Pero tampoco aguanta. Tiene aquí como una posición. Donde tiene que meterse. Pero no aguanta mucho. Y bueno. A ver. El color me gusta. Porque es masculino, varonil. Un poco vintage. A mí me gustan este rollo. Los perfumes. Vamos a ver cómo es. Estoy curioso. Aquí llevo algo. Es que fui al Aldi y probé todos los perfumes que tenían de mujer. De hecho, vuelo a niña pija ahora mismo. Esto lo leí en un grupo de Telegram y me ha hecho mucha gracia. Esto es niña pija. La ha puesto una chica. Vamos a ver esto. Vale. Vale. Me gusta. Me gusta. O sea. Tampoco. Sí. El cardamomo. Mira. Me recuerda un poquito el de Beckham. Intimateli. Creo que se llamaba. Ya tenéis recién el canal. Me recuerda un poco como primera. Dos segundos. El perfume de David Beckham. Intimateli. Que también me recuerdo que tenía una nota licorada. Y el cardamomo. Aquí lo declara notas licoradas. Pero sí que lo noto un poco licorado. Y el cardamomo. El tema es. Como me imaginaba. El tema cítrico. Es simplemente un arranque. Yo creo que esto es más bien un perfume nocturno. Más del estilo del Bentley for Men Intense. Bueno. Me ha sorprendido. Sinceramente. La calidad. Ya digo. No ha sido muy buena. Porque nada más cogerlo. Se me quedó en la mano el tapón. Pero el líquido no parece estar mal. Vamos a probarlo bien. A darle caña también. Proyección. Duración. Os lo comentaré. Pero. Por 13 euros. Creo que puede ser una compra interesante. A medida de lo que lo voy utilizando. Ya confirmaré o no. Esta afirmación. Antes que me dices. Yo tú me habías aconsejado este perfume dura media hora. No lo sé. No lo sé. Polis Gentleman. Comprado en Brasti. Te dejaré el enlace. Porque me parece que de esta quedaban pocas unidades. Y seguimos abriendo perfumes. Vale. Este de aquí. Pequeñito. Esto yo creo que ya sé cuál es. Es que ¿cómo se puede comprar cosas sin acordarte lo que has comprado? Nivel de friquismo absoluto. Ah, vale. Aquí, ah, vale. No. Tu razón no me acuerdo. Es que lo que veía. Es una muestra que me ha metido Brasti. Entonces no es un perfume que he comprado. Uy, que la muestra ha cambiado. Por fin. Después de mandarme durante los últimos dos años la muestra del mismo perfume, que tengo aquí una caja llena para regalar, han cambiado. Y me han llevado un Jean Patu Parlamé. Parlamé. No lo conozco este perfume. Un eau de toilette luminosa y petillante. A un note fraîche et romantiquée de fleurs de Tilleux. No hablo francés, ¿eh? Ah, sí, está en español también. En italiano. O sea, he leído el único idioma que no conozco. Está en inglés, en español, en italiano. Voy y lo leo en francés que no lo hablo. Vale. Un eau de toilette luminosa y efervescente. Ah, no sé. Ah, no. Esto es portugués. Qué desasero. Un eau de toilette luminosa y chispeante con notas frescas y románticas de flores de tilo y violeta, exquisitas inflexiones de pera y melocotón. Y el acorde turbador, que de turba, y voluptuoso del sándalo y del musgo. Entonces, esto es un perfume. Estaba mirando si había encendido el micrófono. Vaya susto me he pegado. Bueno, es una muestra que me han dado. Da igual, tampoco vamos a perder tiempo con estas chorradas, sino aquí podemos estar. Pero bueno, los unboxings son para disfrutarlos. Yo no sé cuándo sacaré esto. Hoy que lo grabo, creo que es martes. Sí, es martes. Creo que lo voy a sacar el jueves, viernes. Lo vais a tener para todo el fin de semana. Cuando queréis ver algo, pues mirad esto. Pero cuidado, dejad lejos la cartera, porque si no vais a pecar. Entonces, en el mismo paquete había este, que es lo que nos interesa más. Tengo que llamar al ayuntamiento para que manden un camión más grande para el diferenciado de plástico de hoy, porque si no, no van a dar abasto. Y tenemos este, ah, vale, este perfume, también no lo conozco para nada, lo compré por curiosidad. Se llama Scadillac, de los coches, y Scadillac eau de toilette for men. Creo que es el básico de Cadillac. Las notas que declara este perfume, sí que las tengo, es del 2008, vale 9,20 euros, y contiene canela, clavos de olor, incienso, manzanilla, madera de ébano, geranio, pomelo, estragón. Me llamó la atención por el tema de la manzanilla, de la madera de ébano, que me gustan los perfumes. Entonces, y también los clavos me suelen gustar, porque le dan un toque vintage, un poco barbería. Pero he leído que este perfume se parece mucho a Jop-Homme. No lo he traído aquí, lo tengo también en colección Jop-Homme. Dicen que se parece mucho a Jop-Homme. Jop-Homme a mí me empalaga bastante, a pesar de ser un aroma que me gusta y que en su día he utilizado, sobre todo hace unos años. Y este dicen que es un Jop-Homme, pero rebajado en dulzor. Entonces, puede ser interesante. Es de Cadillac o de Toilette for Men. Seguimos con otro perfume. Y esto es de los más conocidos que he comprado, y creo que también el más caro. Es que tengo miedo de rajar las cajas. Vale. Y es Moschino Uomo. Moschino Uomo. Un perfume, esta era una asignatura pendiente que tenía desde hace tiempo. Me lo han aconsejado muchos compañeros y suscriptores y compañeros de YouTube. Y bueno, lo tenía que tener. Además, Moschino, una casa que es italiana, me gusta. Tengo Toy Boy, que es uno de los perfumes que más me gustan de diseñador que he comprado en los últimos tres años. Y las notas de este Moschino Uomo, del 1998, o sea, un perfume ya antiguo. Es un almizclado floral. Lo he pagado 19,78 euros, o sea, 20 euros más o menos. El formato es de 75 mililitros y las notas declaradas son Kumcat, que es esta naranja pequeña que hemos visto hace poco. Lo tengo por aquí. Aquí en Seikei One Summer Days, el nuevo perfume de Calvin Klein para el verano contiene la naranja Kumcat y es protagonista absoluto de este perfume. Y aquí en Moschino Uomo también tenemos el Kumcat como cítrico de salida. Tenemos aldeidos, cilantro, palo de rosa de Brasil, ciclamen, canela, esclarea, ládano, almizcle, ámbar gris, cedro y absenta. O sea, interesante, interesante este Uomo Moschino. También merece, este a lo mejor va a ser mi perfume de este fin de semana. Me lo llevaré porque tengo que irme de viaje, creo. Aún no lo sé. Pero si me voy, finalmente me lo llevo. Y voy a hacer una reseña muy completa de este perfume Moschino Uomo. Seguimos con otro perfume que compré porque salió en muchos vídeos. Es un clásico. De este hablo muy bien, me parece. Perfúmate con JL, el compañero. Y es un perfume que he comprado porque, ahora os digo el motivo, porque hay un motivo detrás de cada compra. Ocaso, no, mentira. Casi siempre son compulsivas, pero en este caso ha sido por un motivo especial. Se trata de Jovan White Mask. Jovan White Mask. Y este lo compré porque tengo, estoy organizando un vídeo para el canal. Perfumes baratos con almizcle. Y tengo unas joyas increíbles, sobre todo en perfumería árabe. Voy a sacarlos todos, todos. Se habla muy bien de White Mask, de Body Shop, por ejemplo. Que me gusta, lo probé él de mujer. Y me gusta mucho. Pero aquí en casa tengo muchos ya con almizcle. Y este lo quería meter también en la selección. Ya que he hecho un pedido, pues aproveché. Este Jovan White Mask. De Jovan. Y nada, vamos a ver. Esta es la versión masculina. Porque también está la femenina. Formato de 88 mililitros. 88 mililitros. Esto es para diferenciarse. Y las notas de este perfume son manzana, manzana verde, menta, cítricos, melón, tomillo, clavos de olor, geranio, almizcle y ya está. La manzana es la Granny Smith. Este perfume es del 1992. No es el más antiguo. Hay uno más antiguo aún que sacaré. Y lo pagué 7,27. Entonces, un perfume con almizcle, pero ya veréis cuando sacaré el vídeo. Otros perfumes que tengo son almizcles puros. O sea, casi solo hay almizcle. Aquí veo que hay más notas. Está la manzana, que creo que le dará este toque frutal. Están los clavos, que le darán este toque especiado. Entonces, creo que es un almizcle, pero contaminado, con otras notas. No tan puro, pero a lo mejor más completo de otros perfumes que sacaré, que son más monotemáticos. Entonces, Jovan White Mask. Esto ha sido, no sé cuántos llevo ya, pero uno de los perfumes de este unboxing. Sigo. Caja afuera. Me faltan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco perfumes. Estamos a medio camino. Medio camino. Me lo estoy pasando bien hoy, porque además, vamos a ver. Además, hace mucho que no lo hacía. Y yo disfruto mucho con estos unboxings. Porque me da ocasión de hablar sin tener que preocuparme demasiado. Todo en directo. Y se me va luego la olla y hablo de otras cosas, ¿no? Pero ya me conocéis. Si veis los lives de Guille, que yo no tengo todos los tornillos en su sitio. Y a lo mejor en estos directos sale más que en... Bueno, esto no es un directo, pero en estos vídeos despreocupados, sin cortar, sale un poco más que en los vídeos de reseña. Y esto es un perfume. Mientras hablo voy sacando, no te preocupes. Que se llama, bueno, es famoso, F de Salvatore Ferragamo. Esto es el normal. También está el black. Y esta es una colección que también tenía pendiente. Yo de Salvatore Ferragamo tengo toda la línea Huomo. Aquí tengo un perfume que he probado la última semana. Esto es el Urban Feel de Salvatore Ferragamo Huomo. También tengo el Signature. Tengo el Huomo normal. Y tengo el otro que se llama Casual Life. Y también tengo dos tercios de la colección Acqua Essenciale. Tengo la Colonia. Y creo que tengo otra. Me falta la azul, me parece recordar. O la blue. Que también la compraré. Pero bueno. La F no la tenía aún en colección. Y empecé con la primera que han sacado. Este es un perfume, la F, del 2007. Y detrás hay una gran nariz, Oliver Polge. Y las notas declaradas son lavanda, manzana, pimienta negra, ládano, cuero, ámbar. Lo que se dice de este perfume, por lo que pude oler, es que tiene una performance mala. Muy justita. Y esto estoy viendo que le pasa bastante productos de Salvatore Ferragamo. Tiene algunos muy buenos. Y otros que el aroma a lo mejor está bien construido. Pero tiene una performance un poquito mala. Y de este F se dice justamente esto. Que tiene la performance un poquito más justa. No lo sé. Tampoco la manzana. Y ahora os lo quiero decir. Es una nota que a mí me apasiona. No me apasiona. No es. Prefiero otras notas. Pero bueno. Quería conocer esta colección. Y por esto lo compré. Lo pagué. Muy poco también. 13,61. Esto sí. Formato de 30 mililitros. De hecho me he ido al formato más pequeño. Porque ya había leído que no es muy bueno como performance. Entonces no quería comprar botellas muy grandes. Vamos a ver. Lo voy a probar. A lo mejor en mí esto funciona. Y va proyectando tres días seguidos. Como el perfume macho de mi amigo Bofifa. Un perfume que ya encargué ocho versiones. Ya tengo encargado los futuros flankers de macho by Bofifa. Aún no ha ni salido al mercado. Pero yo ya le he dicho a Josep. Mira. Guárdame porque te voy a comprar todos los flankers que saque. Y espero que este me va a proyectar como los flankers de macho by Bofifa. Ahora seguimos con este de aquí. Este de aquí. Y aquí voy a corregir un error que había hecho en un viejo unboxing. Porque eso es un perfume que yo había leído. Bueno había visto un vídeo en YouTube de Héctor. De Deep Man Fragrance. Que decía que había comprado un perfume súper económico que todo el mundo le daba cumplidos. Y compré uno en un viejo unboxing diciendo que era este. Y me equivoqué. Porque yo había comprado Hammer y el perfume del cual hablaba Héctor. Un tío de puta madre también que os invito a seguir. Es este Hammer Black. Entonces bueno por fin he comprado el que Héctor aconsejaba en su vídeo. Y voy a probarlo también. El otro Hammer, el normal, si te digo la verdad, aún no lo he probado. Me queda pendiente. Porque después de la mudanza he hecho una caja con perfumes que aún tenía por abrir. Y bueno son perfumes que tenía por abrir pero que tampoco le tenía tantas ganas. Y la tengo por ahí por abrir esta caja. O sea la abrí pero no los perfumes. No sé cómo huele el Hammer original. Y llevo meses teniéndolo en colección. Aquí tenemos el Hammer Black que era el que realmente quería comprar en este primer momento. Por fin lo tengo y esto sí lo voy a abrir para probarlo. Aquí tenemos como nota otra vez la manzana. Es que me están... es que ya llevo tres perfumes con manzana creo. Menos mal que no me gusta. El Ciprés que sí que me gusta. El Ciprés. Encre Noir. Luego tenemos las hojas de violeta. También me gusta. Faranite. Homage a Lom de la Lig. Tabaco. Que también me gusta. Raíz del Lirio. Flor de Loto. Maderas. Incienso. Fantástico. Almiscle. Notas muy buenas. Muy buenas. O sea, violeta, incienso, tabaco, ciprés, loto, la raíz del Lirio, la almiscle. Es que todo menos... me gusta todo menos la manzana verde de este perfume. Como composición olfativa. Quizás lo voy a probar. Después de abrir todas las cajas probaré otro más. Ya probé el de Polis, Gentleman. Y voy a probar uno más. Seguimos. Con este de aquí. Una caja más grande. Ah, la de Hammer Black. Es la versión pequeña. Bueno, 75 mililitros. La cajita es pequeña. Pero hay 75 mililitros. Porque tiene una forma un poquito rara. La botella. Y contiene más líquido de lo que parece. Esto me pasó una vez. Es curioso. Con Montale. Compré Chocolate Greedy. Que es de 50 mililitros. Tú ves el frasco y parece que tiene 15. No sé. A veces hay botellas muy curiosas. Luego, por otro lado, está Zara. Que hace botella de 110 mililitros. Pero luego le pone como un cristal de relleno. Para rebajarlas a 100. 120, creo. Sí, las Vibram Leather. Y alguna Vibram Leather que tiene la botella grande. De 120 mililitros. Pero luego tiene 100 mililitros de líquido. Como que rellena el cristal. Y aquí hay casos que es al contrario. Vale. Esto es el perfume más antiguo de los que compré hoy. Open. Un perfume del cual también he oído hablar maravillas. De Rougere Gallet. Tengo aquí las notas declaradas. Es un perfume del 85, si no me equivoco. Lo voy a comprobar. Que voy aquí de chulo. Riendo memoria. Teniendo la chuleta. A ver. Del 85. El año de nacimiento de mi hermana. Al cual mando un fuerte abrazo. Nunca verá este vídeo. Además ni habla español. Pero bueno. Quedaba bien. Lavanda. Limón. Bergamota. Tomillo. Salvia. Tabaco. Vetiver. Patchouli. Aquí me espero una composición varonil. Vieja escuela. No sé si es barbería. Pero podría serlo. Un perfume que es de mi gusto. Seguramente. Lo digo sin probarlo. Porque a mí todos los perfumes ochenteros me suelen gustar. Y esta tiene notas que tiene pinta de que va un poco por ahí. Tiene esta parte de vetiver, de patchouli. La salvia. Que le da tonos verdosos. Que me gusta mucho. El tabaco. Y la lavanda. Un fougere. Un perfume que he pagado 12,57. Este open. De Roger E. Gaillette. Vamos con otro perfume. De esto no me voy a hablar mucho. Porque la mayoría de vosotros seguro que lo conocen. Yo tenía como asignatura pendiente. Vale. Me quedan dos solo. Que están aquí dentro. Y también tienen un sentido. Porque voy empezando a poner. Siempre hay que ordenar. O sea. Yo creo que la cosa mejor cuando se hacen estas cosas. Esto me pasa cuando cocino. A mí me gusta mucho cocinar. Y tengo una cosa sagrada. Yo cocino. Lavo. Lavo. Ordeno. Cocino. Todo el rato. Todo el rato. No me gusta acumular platos. Se la pica. O por ejemplo. En la mesa de trabajo. Dejar ahí muchas utensiles. Herramientas. Lo que uso. Lo lavo. Y lo repongo. Así cuando acabo de cocinar. Que simplemente tengo que esperar a que se prepare la comida. Ya tengo la cocina limpia. Y también es más ordenado a la hora de cocinar. De limpiar. De cortar. De hacer estas cosas. Y con el sandboxing pasa lo mismo. Yo ahora mismo estoy liando aquí. La del 15. Pero como mientras hablo. Voy ordenando. Al final solo tendré que cerrar la caja. Y ir a la basura. Y luego diferenciar el cartón con el plástico. Importante. Vamos a ver. Esta. El último paquete de hoy. Y lo compré. Porque tengo pendiente un vídeo de esta casa. En el canal. Yo sé que sobre todo en América Latina. Y Centroamérica. Esta casa está mucho más conocida que aquí en España. Y mucho más utilizada. Porque en su día. Daba la posibilidad de comprar perfumes. Baratos. Que se parecían a perfumes de diseñador. Y se trata de la casa Cuba París. Estos que se parecen puros. Dos perfumes. Compré dos. Para probarlos. Muy baratos. Y súper baratos. De esto voy a comprar todo lo que encuentro. Y haré un vídeo con todos los clones de Cuba París. Te lo repito. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Y ya van dos. Porque también voy a hablarte de todos los Cuba. Qué presentación más chula. O sea. Esto es como un contenedor que lleva un puro. Obviamente. Eso es el concepto. Y compré Cuba Prestige Black. Que es esta de aquí. Cuba Prestige Black. Que se parece a un perfume de Victorinox de Swiss Army. O sea. No es un perfume tampoco muy famoso. Pero se parece a este. Swiss Army Victorinox. Y es un perfume que lleva las notas de la menta. Me gusta la menta. La pimienta. El geranio. Lavanda. Jazmín. Cilantro. Almizcle. Cedro. Musgo de roble. Un perfume fresco y especiado. Lo pagué. Cuatro euros con treinta. Esto sí. No sé cuánto tiene de cantidad de mililitros. No sé. Aquí no lo pone. O no soy capaz de leerlo. A ver. 2013. Ah no. Pero esto es una. Esta no tiene nada que ver. Bueno. Vamos a abrirlo. Como si fuera un puro. Le falta el mechero. Guau. Qué chulo. Qué chulo. De verdad. Está muy currado. La presentación. Por el precio que lo pagamos. Un poco hortera. Pero si te gusta este rollo. Está muy bien. La presentación de estos cuba. La fundita. Y luego el puro dentro. Y esto es el Prestige Black. Creo que no lo voy a probar este. Probaré otro. El Cadillac. Creo que voy a probar. Pero quería averiguar de cuánto es. Pero es que creo que no lo pone en ningún lado. No lo sé. Cuba Parfum. El silencio. 35 mililitros. Lo encontré. 35 mililitros. Lo pone aquí en una esquina. Entonces. El otro también. Es de 35 mililitros. Y es el Cuba Maya. Aquí tenemos la misma funda. Para puros. Pero esta vez con. La temática Maya. Esculturas. Está bien. Un poco más sortera un del otro. Pero está bien. Y vamos a ver lo que hay dentro. Guau. Guau. Este me gusta incluso más. Porque parece de verdad un puro. Mirad qué currados están. Mira que estos perfumes. Son muy conocidos. No es que estoy descubriendo el agua caliente. Pero. Nunca los había comprado. Porque aquí no se encuentran. Y voy a comprar bastante de estos. Esto vale. 4 con 72. Un poquito más caro que el Prestige Black. Y la cosa curiosa es que no se encontró ningún clon. Dicen. Dicen. Que se parece a Perrieris 360. Y también a Moschino Forever Sailing. Tenemos un perfume fougere amaderado. Con las notas de la lavanda. Del anís. Del geranio. Del vetiver. Del limón. Del sandro. Del cedro. Del ámbar. Del tomillo. Y de la rosa. Este. Cuba Maya. Y ahora. Vamos a probar otro de los perfumes que he comprado hoy. Guardamos aquí. Chuleta. Bueno. Vamos a probar el Cadillac. Que es un perfume que. Intento probar perfumes que a lo mejor no se habla mucho en los otros canales. Va a ser una primera impresión obviamente. Pero. Porque de los otros ya tenéis reseñas. Tenéis opiniones. Y esto va a ser un poquito más. Diferente. Y difícil de encontrar por ahí. Siempre que consiga abrirlo. O sea que. Es increíble. Con la cantidad de perfumes que abro. Que abro. Que abro. Tener problemas en abrir un perfumito de 50 mililitros. Que es lo que lleva aquí dentro. Aquí sí que la presencia es mucho mejor. De la presencia del polis. Muy bonita. Muy bonita la presencia. Muy bonita. Me gusta este frasco. Este. A ver si averiguo quién produce estos perfumes. Mira. Está producido en Estados Unidos. Pero no me pone. Por Beauty Contact. Pero en Canadá. Que pone aquí. Vale. Eso está distribuido por una empresa de Canadá. Pero está fabricado en Estados Unidos. No pone el nombre de la fábrica. Solo pone Beauty Contact. Que es la distribuidora. Ya averiguaré quién hace este Cadillac. Siempre me gusta saberlo un poquito. Y lo vamos a probar también. Esto ya te digo. Tengo que buscar hueco en los brazos. Porque entre las pruebas que he hecho en perfumería. Y las que estoy haciendo en casa. Un poco alcolico. Pero me gusta y me recuerda algo. Esto me recuerda algo. Me recuerda un poco le mal. Me recuerda un poco el mal de Jean-Paul Gaultier. A ver qué llevaba. Este llevaba. Canela. Clavos de olor. Incienso. Manzanilla. Madera de ébano. Geranio. Pomelo. Y estragón. Y era el que se parecía a Jopom. Sí. 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 Es un perfume raro. Es un perfume dulzón. No. Ahora mismo se alejó del mal. Era solo la primera esprayada. Que me lo recordó enseguida. No sé por qué. Alguna nota. Tampoco me recuerda demasiado al Jopom. El Jopom lo veo más fruta. Esta cereza falsa que tiene. Pero es el estilo. Es un perfume fuerte. De estos que se hacen notar. Tienen presencia. Muy especiado. Le noto muchas especias aquí dentro. ¿Qué llevaba? Clavos de olor. Y canela. Canela y clavos de olor. Le noto muchísimas especias. La madera de ébano. De momento no las consigo detectar. Que es una nota que me llamaba la atención. La manzanilla tampoco. A lo mejor va saliendo después. La madera seguramente. La manzanilla. Yo creo que aquí está un poco escondida. Pero un perfume también tiene una parte floral. No lo sé. Es un poco raro, ¿no? Hablarte de un perfume que acabo de esperar por primera vez. Como primera sensación me dio esto de Le Mal. Después, sabiendo que se parece un poco a Jopom. Te digo que no me lo recuerda directamente. Pero sí me recuerda este concepto de perfumería. Muy dulce. Nocturno. A lo mejor de estos que hay que tener cuidado en esprayarlo. Y yo tengo tan cuidado que me lo voy a poner hoy. Y así cuando edito el vídeo lo voy conociendo un poquito mejor. Mucho cuidado no he tenido. Pero bueno, tampoco tengo que salir ahora mismo. Entonces no voy a matar a nadie. No es un perfume que te pueda decir. Cómpralo ahora mismo. Como primera impresión, ¿vale? Pero dentro de su precio y por su presentación. Creo que tampoco es un mal perfume. Vamos a estudiarlo un poquito más. Y te daré mi personal veredicto. Entre comillas veredicto. Porque es un tema personal. Tiene una parte también de plástica. Sintética. Muy sintética. Ahora se me ha venido. Y sí. Raro. Raro. Un perfume raro. Raro. No lo sé. No lo sé. Yo creo que son estos perfumes juguetes. Que son muy resultones. Si lo analizas a fondo te das cuenta que a lo mejor la calidad no es muy alta. Pero que son muy resultones. Estilo Paco Rabanne. ¿No habéis dicho? Bueno. Bueno. Esto ha sido el unboxing. Creo que lo he sacado todo. Suscríbete al canal por tercera vez. Porque ya te has suscrito. Desuscrito. Y te vuelvas a suscribir tres veces. Está bien. Pon tu like si te ha gustado este contenido. Ponme los comentarios. Sobre todo si tienes alguno de estos perfumes. Y lo conoces. Si he comprado algo bueno. Si he comprado algo malo. También ponme los comentarios. Si quieres que en el próximo unboxing salga algo especial. Que no valga 400 euros. Si no lo compras tú. Y también intentaré incluirlo en el pedido. Espero que esto te haya gustado. Si te ha gustado por favor dame like si no dislike y bla bla bla. Ciao.